TENGO MIEDO Sin comentario Si tenéis alguna prueba, acusadme, si no, dejad que me vaya ¿Ha venido aquí a decirme esto? Mató a Leonard ¿Y qué hicieron sus compañeros? ¡Nada! Dame el dinero En mi barrio, si alguien viene a por ti, tienes que estar armado Quiero hacer negocios, quiero un arma ¿Está bien? Tal vez deberíamos llevarla al hospital ¿Por qué ella es mía? No creo que Harry Brown sea un testigo Yo creo que es nuestro principal sospechoso Estuvo en la marina en la Irlanda del Norte Dime, ¿qué le pasó a Leonard? ¿Quién es Leonard? El hombre al que tú y tus amigos habéis matado En mi opinión, Harry Brown nos haría un favor Para los que están ahí fuera, esto es un mero entretenimiento No ha sabido conservar bien el arma, hijo No ha sabido conservar bien el arma, hijo O mi opinión, Harry Brown nos haría un honor PlicAP P bouff ClicPU PAD PlicAP